Hola, ¿qué tal? Antes que nada, muchísimas gracias por confiar en mí, por confiar tu pelo en Amache. Te voy a enseñar a utilizarlo para que le saques el mayor jugo y de verdad quedes enamorada de los resultados. Ok, primero que nada, este cepillo es una maravilla. Te voy a enseñar, gracias a las cerdas, lo que hace es que esto va a masajear tu cuero cabelludo y va a lograr que se destapen los poros, ¿ok? Entonces, primero que nada, vas a cepillar de abajo, vas a ir desenredando y luego vas a ir subiendo, ¿ok? Entonces, primero vas a cepillar antes de bañarte. No lo voy a hacer ahorita porque si no acabo como león, pero empiezas de abajo hacia arriba y le das un buen masaje a todo lo que es el cuero cabelludo, ¿ok? Siguiente paso, cuando te vas a meter a bañar, mojas todo tu pelo y vas a utilizar tu shampoo. Déjame enseñarte la cantidad de shampoo porque en realidad es bien poquito, nada más vas a utilizar en el cuero cabelludo. No necesitas más. La cantidad que yo utilizo es así, ¿ok? En realidad es poquito y esto es suficiente para tu cuero cabelludo. No hace espuma, ¿ok? No tiene sulfatos, es un shampoo libre de sulfatos. Entonces, no esperes que salga espuma porque no va a salir nada. Sin embargo, das una buena masajeada en todo tu cuero cabelludo y lo dejas actuar uno o dos minutitos. Yo en ese momento es cuando aprovecho para enjabonarme mientras está actuando en mi base de cráneo. Enjuagas bien y después pasas al acondicionador y el acondicionador es de medios a puntas. Entonces, no se pega al cuero cabelludo, pero lo vas a utilizar en todo el resto de la fibra capilar. La cantidad, obviamente yo uso más por el largo de mi pelo, pero más o menos para que se den una idea, esta es la cantidad que yo utilizo, ¿ok? No es tanto para la cantidad de pelo que tengo. Si se fijan, es bastante, está chino y está largo. Si lo pongo para atrás, pues sí me llega casi a la cintura, ¿ok? Entonces, no se necesita tanto. Y este, lo que yo hago es desenredar mi pelo con mis dedos mientras dejo que actúe. Más o menos son dos, tres minutos. Si puedes cinco, pues perfecto, nomás apagarle el agua de la regadera. Y listo, ya está. Después te vas a secar el pelo. Idealmente yo te aconsejo que utilices una playera. Una playera de algodón para secar tu pelo y esto va a hacer que disminuya el frizz, ¿ok? Este es como tip aparte. Y este tema es, bueno, ya después vas a utilizar lo que normalmente utilizas para peinarte. En mi caso, por ejemplo, yo utilizo una crema de rizos y un gel, que es lo que siempre utilizo y que no está incluido en maché. Y cuando se seca, yo dejo que se seque al aire, ya después de eso vas a poner el aceite. ¿Cuánto es que debes de poner aceite? Bueno, yo lo pongo ya que se secó. Si vas a usar secadora o vas a usar plancha, ponlo antes para protegerlo, ¿ok? Pero en realidad es que son dos, máximo tres gotitas, ¿ok? No es casi nada, ¿va? Y listo, esto es todo. Esto incluso sirve como protector solar y te da un brillo divino. Y ya estás. Entonces, tómate una foto de antes y de antes para que tengas una referencia de dónde lo traes de largo, qué tanto. Vas a ver que se te disminuye muchísimo la caída, que empieza a brillar más. Y pues tómate esa foto de referencia para que te enamores todavía más. Bye.